Sí, señores, muy buenos días tengan todos ustedes. La 63ª Legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida al foro titulado Violencia y Paz, Diagnósticos y Propuestas para México que organiza el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República en coordinación con el Colegio de México, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en este recinto que es el Auditorio Octavio Paz. Para esto contamos con la presencia en el Presidium del Senador Miguel Barbosa Huerta, Presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Asimismo, contamos con la presencia del Doctor Raimundo Campos, el Ex Coordinador General Académico del Colegio de México. Agradecemos la presencia de Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Contamos con la presencia del Doctor Gerardo Esquivel, Coordinador Ejecutivo de Investigación del Instituto Belisario Domínguez. Asimismo, contamos con la presencia de la Senadora Marta Tagle, ella es integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia del Doctor Sergio Aguayo, Coordinador del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México. Señoras y señores, agradecemos a todos y cada uno de ustedes su presencia, así como a quienes nos siguen a través de la señal del Canal del Congreso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sin más preámbulos para dar la bienvenida a este foro, yo cedo el uso de la palabra a el Doctor Gerardo Esquivel, Coordinador Ejecutivo de Investigación del Instituto Belisario Domínguez. Buenos días tengan todos ustedes, les agradecemos enormemente su presencia y participación en este seminario, saludo a mis compañeros, mis distinguidos compañeros del presidium, y les agradezco también su presencia y participación. Este seminario, este seminario sobre violencia y paz, que se ha llevado a cabo tan exitosamente en el Colegio de México durante varios años, ya bajo la conducción del Doctor Sergio Aguayo y diversos miembros de la comunidad académica, acompañado por profesionistas y servidores públicos que han participado en este seminario, discutiendo los temas asociados a la violencia y a la paz, a su contraparte, la paz. Es la primera vez que los hospedamos en un lugar como este, como el Senado de la República, es el tercer día de actividades, por cierto, el lunes y martes tuvimos actividades en el Colegio de México, donde distinguidos académicos presentaron sus diagnósticos de la situación de violencia en distintos estados y regiones del país. El día de hoy, en este seminario, interactuarán estos mismos académicos, fundamentalmente con líderes sociales también de estas regiones del país, así como con senadores de la República, intentando llegar a conclusiones, diagnósticos más acertados y, por supuesto, propuestas de solución a estos temas. El Instituto Belisario Domínguez, siempre atento a la realidad nacional y a los temas relevantes de la agenda pública, ha co-convocado este seminario en conjunto con estas instituciones que ya se mencionaron, el Colegio de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República, y esperamos que este seminario sea, esta segunda parte del seminario sea también tan fructífera como de hecho lo fueron los primeros dos días de actividades allá en el Colegio de México. Les doy nuevamente la más cordial bienvenida a todos ustedes, sean muy bienvenidos aquí al Senado de la República, casa de todos los mexicanos. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje de bienvenida del doctor Gerardo Esquivel, Coordinador Ejecutivo de Investigación del Instituto Belisario Domínguez. A continuación, escucharemos las palabras del doctor Raimundo Campos, Coordinador General Académico del Colegio de México. Sí, gracias. Gracias por la invitación. Buenos días. Primero que nada, la presidenta, la doctora Silvia Yorgulli, se disculpa por no estar aquí con nosotros. Le hubiera gustado estar, pero tuvo un compromiso previo. Primero, el segundo, el Colegio de México agradece mucho y felicita la organización de este importante foro. Felicita al Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República. Como mencionaba el doctor Esquivel, los primeros dos días se celebraron en el Colegio de México y este tercer día y último día se celebra aquí en las instalaciones del Senado de la República. Entonces, el Colegio de México agradece la hospitalidad del Senado para recibir este seminario sobre violencia y paz y deseamos que al final del día podamos tener reflexiones concretas para poder lograr una cultura de paz en este México que tenemos actualmente. Finalmente, quiero agradecer a las personas que están detrás de esta organización, no sólo las instituciones, sino también personas que hacen esto posible, que es el doctor Sergio Aguayo, el doctor Gerardo Esquivel, el doctor Luis Raúl González Pérez, el subprocurador Eber Betanzos y por supuesto, la ayuda del doctor Froilán Enciso y el maestro Raúl Cepeda. Muchas gracias a todos por la organización. Gracias. Muchísimas gracias por su mensaje, doctor Raimundo Campos. A continuación, escucharemos las palabras de Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Muy estimado senador Miguel Barbosa, presidente del Instituto Bilisario Domínguez del Senado de la República. Me da mucho gusto saludar a la senadora Marta Tagli, agradeciéndole que nos acompañe. Saludo también al representante de la directora del colegio, de la presidenta del Colegio de México, al licenciado Raimundo Campos. Saludo también al doctor Gerardo Esquivel, coordinador ejecutivo de investigación del Instituto Bilisario Domínguez. Y desde luego al doctor Sergio Aguayo, que quiero agradecer a través de él a todos los organizadores que hicieron posible esto, pero en particular me quiero referir al doctor Sergio Aguayo. Él me planteó la idea de precisamente llevar a cabo estos foros, estos eventos, este seminario, me trazó los objetivos y la verdad, desde el momento en que me lo platicó y con la convicción que me lo planteó y ante los escenarios que veíamos, precisamente la comisión no tuvo ninguna duda en apoyar este evento. Celebro el impulso del doctor Sergio Aguayo para realizar este tipo de discusiones en aras de buscar propuestas que coadyuven a encontrar soluciones. Saludo también a los representantes de diversas organizaciones sociales y saludo desde aquí a Abel Barrera, con mucho respeto. Señoras y señores, no obstante, que desde hace varios años nuestro país cuenta con una democracia y los derechos humanos se han fijado como el sustento de la actividad institucional, de manera cotidiana la sociedad mexicana convive con la violencia, la inseguridad, la impunidad, la corrupción, la exclusión, la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y de condiciones adecuadas para el desarrollo de las personas, cuestiones que son contrarias a la dignidad de las personas y que cuando menos idealmente no tendrían que existir en un estado democrático y social de derecho. En particular, la violencia registrada en algunas zonas del país ha cuestionado a las instituciones democráticas y puesto en riesgo la vigencia del régimen de derechos humanos reconocidos en la Constitución. El incremento de la violencia ha llevado aparejado el de la descomposición social, evidenciando las carencias, las profundas desigualdades, la falta de oportunidades y de respuestas pertinentes por parte de las autoridades a los reclamos sociales, así como la debilidad del estado de derecho en esas regiones. La respuesta a esta violencia, si de verdad aspira a ser efectiva, debe ir más allá de las acciones meramente reactivas, ya que esta perspectiva lleva implícito el grave riesgo de que se avalen acciones autoritarias o alejadas de lo previsto por las normas, lo cual no podemos permitir ni como sociedad ni como país. Hay que entender y remediar los factores que generan y propician la violencia, adoptando un enfoque preventivo que disminuya o evite las ocasiones en que la misma se presente. Como sociedad, no podemos acostumbrarnos o resignarnos ante la violencia. Hechos como los ocurridos en días pasados en Ochitlán, Oaxaca, no deben repetirse. No debemos permitir que el diálogo y el entendimiento en el marco de la ley sean dejados de lado por la violencia. El uso de la fuerza no puede volverse la forma como la sociedad mexicana derima sus conflictos. Ni podemos permitir que el imperio de la ley y la justicia sea sustituido por el de la violencia y la imposición. Frente a todo esto, se reitera y hace evidente la necesidad de trabajar por la paz, entendida no sólo como la ausencia de violencia, sino como una forma o vía de solucionar conflictos y dirimir controversias entre las personas. La vigencia de los derechos humanos sólo es posible cuando hay paz. Sin ella no hay justicia, ni existen condiciones para el desarrollo pleno e integral de las personas. La paz es un objetivo cuya realización incumbe no sólo a las autoridades, es un proceso que no puede concretarse sin el compromiso de todos los mexicanos y mexicanas. Una cultura de paz lleva implícita a una cultura de legalidad y de respeto a los derechos humanos. De ahí la utilidad y riqueza de ejercicios como los que hoy nos convocan, que aportan a la construcción real de la misma entre la sociedad mexicana, involucrando a las instituciones del Estado, a la academia, a las organizaciones de la sociedad civil y a las personas, de manera plural, incluyente y respetuosa, con el propósito de generar insumos útiles que redunden en beneficio de la colectividad. La construcción de la paz es una responsabilidad y un compromiso compartido entre autoridades y sociedad. Por una parte, la autoridad tiene la obligación de sujetar sus actos a lo previsto por las normas, de aplicar la ley a quien la incumpla y no permitir forma alguna de impunidad, sin que ello impida que se dé el diálogo y la búsqueda de la construcción de acuerdos como forma de prevenir y solucionar conflictos. Por otro lado, como sociedad, no sólo debemos exigir a las autoridades que cumplan y respeten la ley, debemos empezar por nosotros mismos quienes observemos las normas, respetemos los derechos de los demás, promoviendo la tolerancia, la inclusión y la solidaridad como bases de nuestra convivencia diaria, dando de igual forma espacio al diálogo y a la tolerancia como vías para remediar nuestros diferendos. Es claro que uno de los ámbitos más complejos en el que se puede plantear un cambio es el de las prácticas sociales, pero estoy convencido que es un proyecto que debemos emprender como sociedad. Generar un nuevo parámetro de convivencia, una nueva forma de ciudadanía y sociabilidad que busque la paz. Todo ello requiere de un acuerdo fundamental en que todas las mexicanas y mexicanos nos comprometamos y responsabilicemos por asumir los valores democráticos y los derechos humanos como una forma de identidad. Una nueva identidad ética en donde el respeto a la dignidad de las personas, el diálogo, la tolerancia, así como la vigencia y aplicación de la ley, sean una constante y no una aspiración. El fortalecer una cultura de paz entre la sociedad mexicana es una vía para que las personas encaucen sus fuerzas, capacidades y recursos hacia la construcción de un mejor entorno de convivencia, sin violencia, sin imposiciones, más justo, incluyente e igualitario. Tenemos la oportunidad de elegir qué tipo de sociedad queremos para el futuro. Este foro abona a la opción que buscamos quienes creemos que el reconocimiento y respeto a la dignidad de las personas, la legalidad y la paz son el camino por el que debemos transitar. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos el mensaje del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el maestro Luis Raúl González Pérez. A continuación, escucharemos el mensaje del doctor Sergio Aguayo, coordinador del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México. Bien, gracias por la oportunidad, seré extremadamente breve, simplemente para resaltar uno de los rasgos que distinguen al esfuerzo que estamos haciendo en el Seminario sobre Violencia y Paz. El Colegio de México es una institución de académicos, de enseñanza, pero en la medida que el país se ha llenado de violencia, decidimos impulsar o crear un foro donde confluyeran los diferentes sectores de la sociedad mexicana e internacional a discutir de manera conjunta algunos de los grandes problemas nacionales. Uno de ellos es la violencia. El día de hoy, los dos días pasados, tuvimos una serie de seminarios muy ricos con una discusión muy profunda sobre violencia y paz. No voy a meterme en ello. Algo se tratará durante el día de hoy. Pero el día de hoy el formato es diferente y en buena medida por los aportes de Gerardo Esquivel, colega del Colegio de México, ahora en préstamo en el Senado de la República, pensamos que era un buen momento para abrir el espacio para que el México dolido viniera al Senado de la República a dialogar con senadores, hola Angélica, bien, para que hubiera un diálogo, una interlocución, que es el único camino que nos puede permitir librar uno de los momentos más difíciles en la historia de México. No estoy exagerando, posiblemente la independencia y la revolución fueron más traumáticos, pero de los últimos siglos difícilmente puede uno pensar en una etapa tan compleja, tan difícil, tan enredada y todos debemos hacer un aporte. Termino agradeciendo a los representantes del México dolido que tuvieron, Abel Barrera, Josefina Sendeja, en fin, tantos otros que vienen, Jorge Berrasti y que vienen del interior del país, de 10 estados, de la geografía del horror, de la cartografía del miedo y de la violencia, que nos hayan tenido confianza y hayan venido a estar, a convivir con nosotros durante tres días. El día de hoy, pues, será el momento de esa interlocución con el Senado de la República, de quien esperamos, porque hay senadores comprometidos, lo sabemos, un ejercicio innovador para que estas voces se dejen sentir en la elaboración de leyes y en la generación de propuestas, porque si no logramos cumplir la tesis central del seminario, difícilmente saldremos adelante. La tesis es muy sencilla. En materia de violencia y paz, sociedad y Estado, estamos condenados a entendernos. Muchas gracias. Desde luego que agradecemos las palabras del coordinador de este seminario, el doctor Sergio Aguayo. Señoras y señores, queremos darle la bienvenida a la senadora Angélica de la Peña. Muchísimas gracias por acompañarnos, senadora. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Muchísimas gracias por acompañarnos, senadora. Finalmente, solicito al senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, sea tan amable de dirigir su mensaje y realice la declaratoria inaugural de este foro. Gracias. Bueno, no sería inaugural. Estamos en el tercer día de trabajo de este foro. Primero decirles que el Instituto Belisario Domínguez se siente muy honrado con la presencia de ustedes, muy reconocido del trabajo que desarrollan. Y el Senado de la República en el Instituto Belisario Domínguez y hoy con un coordinador ejecutivo de investigación como Gerardo Esquivel, está permanentemente alcanzando la labor académica que están desarrollándose en todos los centros de estudios del país. El Instituto Belisario Domínguez es un instituto de investigación legislativa, el más importante instituto de esta naturaleza en el país y genera insumos, genera productos para mejor legislar, pero también para construir políticas públicas, para construir hasta el espíritu de la ley que se plasma en el trabajo legislativo. Y es muy importante y celebramos por eso que este tercer día de este seminario se lleve acá en el Senado de la República. Los alojamos, de verdad, con mucho gusto, con mucha... Los sentimos muy honrados con su presencia. Destaco, desde luego, por tanto, la presencia del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, es un acierto del Senado en el desempeño de esta función tan compleja, tan compleja, porque nosotros, como órgano del Estado, identificamos de verdad el momento tan complicado que vive el país por asuntos y que se traducen en asuntos de violencia. Qué bueno que hoy, este día, en este día, se confrontarán las realidades entre la visión académica de investigación, de análisis profundo y las realidades que se viven en estados del país con una denominación impactante, como lo ha hecho Sergio Aguayo, al decir la zona del horror. Así es que escucharemos esta confrontación desde la realidad con el análisis académico para poder generar una conciencia colectiva. Sí, una conciencia colectiva. No nos acostumbremos a la violencia. No seamos anuentes a aceptar que México debe ser o será para siempre un país violento. Debemos de crear una cultura de la paz, una cultura de la paz, que es una cultura del respeto a los derechos humanos. Yo no tengo duda que están asociados el respeto a los derechos humanos con la convivencia social, con la adecuada convivencia social. Pero somos un país con enormes desigualdades. 120, 110 a 120 millones de habitantes enormemente desiguales. Y una desigualdad no solamente económica, que nos lleva a una pobreza cada vez más creciente, sino desigualdades en acceso a la justicia, desigualdades en acceso a los servicios que son necesarios para un mediano bienestar. Y por tanto, esta desigualdad genera un desorden y un desacomodo entre los integrantes de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Así es que no dejaremos de hacer esfuerzos desde los órganos del Estado para mejor proveer a la vida del país. No dejaremos de hablar con crítica y autocrítica para poder tener una mejor relación entre el ejercicio del poder y la sociedad. Con esa voluntad, veanos a los senadores, veanos cada vez más no como una élite privilegiada, sino como servidores públicos que tienen que mejorar todo el tiempo y tienen que crear condiciones de una mejor percepción de ustedes de la sociedad. Bienvenidos a los asistentes, bienvenidos a quienes vienen de los estados que están aquí relatados, a todos los que tuvieron interés en poder escuchar los trabajos de este foro. Gracias, Sergio, por compartirnos un día de este foro tan importante. Gracias al Colegio de México, sí, a Raimundo Campos, coordinador general académico de Colmex, a Marta Tagle, senadora activa, Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos acá del Senado, al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Sergio Raúl González Pérez, le tenemos un profundo respeto y reconocimiento y de verdad mi reconocimiento a todo el Instituto Belisario Domínguez por el trabajo permanente que están desarrollando. Gracias, buenos días, y no voy a inaugurar nada porque es el día conclusivo, solamente saludarlos. Bienvenidos acá al Senado. Finalmente se realiza la foto conmemorativa de este evento. Bien, señoras y señores, pues despidiendo a nuestro honorable presidium.